Se aproxima una tormenta de amor en el estado de New Jersey Si pronostican fuertes lluvias que te llegarán al corazón Mientras que los integrantes del grupo de High Quality Music Se preparan para su más reciente concierto Diamante, Manny Si supieras que yo me muero por tocar tu pelo Llevarte conmigo hasta el cielo Yo quiero dar de mi corazón Y es que yo quisiera adorarte por siempre Solita a mi lado tenerte Yo quiero que tú seas mi sol Y es que yo Te llevarías a la luna corazón Y es que yo Más allá de las estrellas por amor Me muero por sentir tu calor Un minuto a tu lado amor Por tu 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 amor Sin capacidad de hacer todo Por tu amor Es que tu pelo rizado bailando junto a la brisa Senta que a mi me encanta Tu mirada y tu sonrisa Que eres la chiquita linda Que a mi me hechiza Y que si no expreso lo que siento dentro Eso me asfixia Si supieras que quiero entregarte Todo mi amor sincero Que quiero comprarte el mundo Pero no tengo dinero Que soy solo tu diamante Y tu mi lucero Que te quiero Que te extraño Y me muero por un beso Si supieras que yo Me muero por tocar tu pelo Llevarte conmigo hasta el cielo Yo quiero darte mi corazón Y es que yo Quisiera adorarte por siempre Solita a mi lado tenerte Yo quiero que tu seas mi sol Y es que yo Y es que yo Me muero por sentir tu calor Un minuto a tu lado amor Por tu 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 amor Soy capaz de hacer todo Por tu amor En verdad es que Espero y no es un delito Amarte a ciegas Pero tengo que decirte la verdad La verdad Estoy enamorado Quisiera verte todos los días A despertar Vestida de blanco junto conmigo Llevarte al altar Que tu seas mi luz Coyuma Tenerte cerca y decirte al oído Tenerte cerca y decirte al oído Oye mami Espero que la escuche Y cuando la escuche Te recuerde que Te quiero Que te extraño Un beso pa' ti Bye Tengo tú Tengo tu amor Tengo tu amor Tengo tu amor Gracias por ver el video.